Cidán ante la primera en Cruciján, es decir, asumiendo que su triángulo mágico es innegociable, asumiendo el estado de forma de Isco y Asensio, asumiendo la desconexión de Bale del juego del equipo, y asumiendo que Benzema será titular tras dos semanas sin jugar y con CR7 sancionado. Cidán debe tomar la primera decisión importante tras el parón de selecciones partiendo de un 4-4-2, en el que todas las dudas giran en torno, a si le dará o no. La titularidad a Bale, es decir, si repite el dibujo en el que Isco luce como cuarto medio enganchando con la delantera, es en el ataque para acompañar a Benzema, donde surge la primera decisión comprometida o no, apostar por Bale, intensamente vigilado por la hinchada, y aparentemente lejos de integrarse en la circulación de balón, o alinear a Asensio, ese futbolista inmerso en la búsqueda de sus propios límites, y el jugador del equipo que más claro ve puerta hoy por hoy, desde aquí, desde allí, o desde más allá. Y si Cidán decide redibujar el once casi tipo, supondría iniciar el ciclo de rotaciones dando descanso a quien desee, dado el amplio margen de recambios que tiene en la plantilla. Primera encucijada para Sisu, allí donde hoy, a 22 horas del tercer choque de liga, la pregunta ya no es si Bale o Isco, sino si Bale o Asensio. A la cuestión ya no es si Bale o Asensio, como es la de los que llegan a Jumbo o Asensio en la plantilla. Gracias por ver el video